información en vivo desde Ancas. Un poblador del caserío de Kiwai del distrito de Macate ha colocado un cerco rústico en la puerta principal de la institución educativa número 88063 Javier Pérez de Cuella. El director de este centro educativo, Marco Deo Carrasco, ha comentado que ha realizado la denuncia respectiva a la comisaría de Macate y también ha mandado la documentación a la UGEL, en donde ha detallado de que si hubiera un sismo o un terremoto, los alumnos son más de 90 alumnos, tanto de nivel primario como secundario, no podrían retirarse o evacuar adecuadamente luego de este sismo. El igual ha detallado de que ha tenido una reunión con dicho propietario identificado como Javier Castillo Pérez, el cual en un momento ofreció vender 100 metros cuadrados a 180 soles. No obstante, luego se rectificó y dijo que lo vendería a 25 mil soles, lo cual para el plantel es una suma exorbitante. Es por ello que este director ha detallado que quiere la intervención de la Defensoría del Pueblo para que haya una solución ante dicha situación. Informó para exitosa Perú Nadia Viera en Chimbote 90.9 de la FM, exitosa a la voz de los que no tienen voz.